Fíjense, un estudio publicado por la revista médica The Lancet confirmó el primer caso de reinfección de COVID-19 en Estados Unidos y el quinto a nivel global, se trata de un hombre de 25 años de Nevada, que dio positivo a dos infecciones de COVID-19 en un plazo de 48 días, pero negativo en el periodo intermedio. El joven mostró síntomas moderados en abril, pero en junio experimentó síntomas graves como fiebre, dolor de cabeza, mareo, tos, náusea y diarrea. Fue hospitalizado y llegó a necesitar oxígeno suministrado. El estudio confirma que una segunda infección puede ocurrir en poco tiempo y que puede ser más grave que la primera. Yo se lo he preguntado, ¿no? Aquí ya me dio a mí que cuánto tiempo tendría que pasar, se puede reinfectar. Tú decías que no había todavía casos confirmados y que posiblemente si el segundo caso te iba a dar mucho más leve, por supuesto, por la situación de los anticuerpos. Seguimos aprendiendo de la pandemia. Marlo, ¿qué opinas al respecto? Bueno, la reflexión sin duda es posible. En términos de la severidad de los casos, tenemos suficiente evidencia a través de varios otros estudios que lo más probable es que no va a ser más severo que la primera, pues hay algún tipo de protección. Tenemos una muestra de cinco pacientes y aquí tenemos un estudio de un paciente, extrapolarlo a la población. Yo no creo que es lo correcto desde un punto de vista científico. Siempre obviamente estamos hablando de la importancia de tener estudios a través de tiempo y un personal mucho más numeroso para poder tener conclusiones. Creo que debemos estar precavidos que una reflexión es posible, que hay varios tipos de cepa, que la inmunidad no es de por siempre. Nada de eso es nuevo. Es solo una vez más educar al público lo peligroso que es esta pandemia que no se ha acabado y que tienen que todavía tomar sus precauciones. Ya hay el primer caso de una muerte de una persona reinfectada con el coronavirus. Es una mujer de Holanda a quien le había dado coronavirus, le volvió a dar y se murió. O sea que ya tenemos no solamente reinfección, sino muerte de alguien que se reinfectó. Tengo una inquietud. Después de una persona tener coronavirus, ¿puede quedarse asintomática? Bueno, yo creo que la pregunta en realidad todavía puede contagiar a esa persona. Entonces, para darle las respuestas después de vez a 14 días, después de diagnosis, lo más probable es que ya no pueda contagiar. Si tenemos un paciente que ha pasado dos, tres semanas, que no tuvo síntomas severos, que ya hoy en día no tiene síntomas, lo más probable es que ya no están cargando virus. Ya lo más probable es que no podemos contagiarnos. Pero no quiere decir que no vamos a tomar las precauciones. Esa persona lo más probable es de menos riesgo que el resto del público. Pero hay otras cepas. Estamos hablando que pueden haber reinfecciones. Tenemos que dar el ejemplo y por eso tener cuidado. Pero tampoco vamos a discriminar a las personas que tuvieron COVID, que sobrevivieron, que lo más probable es que son menos riesgo y que están inmunes hasta un punto. Y yo creo que eso es importante, pues algunas veces tenemos familiares, amigos y queremos darle un abrazo. Y yo creo que se puede. Y yo lo hago personalmente. Si usted es una persona de más alto riesgo, tiene que tomar su distancia, siempre ponerse la máscara. Y eso es una decisión muy personal. Pero yo quiero dar el mensaje en que ya después de dos o tres semanas, ya esa persona tiene que ser menos contagiosa que el resto del público. De acuerdo, lo hemos estado diciendo. Aunque ya salió que te puedes volver a reinfectar después de ciertos meses, días, no se sale todo. Hay que seguir protegiéndose. ¡Gracias!